¿Cómo es permitirnos tener este espacio generacional? Permitirnos tener este espacio generacional porque abarca, lógicamente, varias generaciones, como estábamos viendo hace un rato de varios deportistas. Tener un espacio de convivencia social, de convivencia educativa no es para menos, eso es lo que me deja muy contento porque acá están representados padres, estudiantes, docentes, directores, en fin, permitirnos tener este espacio es muy gratificante. Y, lógicamente, como decía Cecilia, los juegos deportivos unifican y eso es algo que nos deja con más responsabilidad el equipo organizador este año para que tengamos unos juegos más saludables, más humanos en esta temporada. Comentarles que una de las metas que se propone el equipo organizador es justamente tener una mayor participación de todos los estudiantes a nivel del departamento. Imagínense que en secundaria son 13 instituciones educativas, más la UTU, más las escuelas agrarias, más los liceos del interior del departamento, Paso de los Toros, San Gregorio, Alchar, Cortina, Tambores, Villa Carahuatá, Villa Ancina, en fin, vieron lo que moviliza los juegos deportivos, que serán importantes para nuestros jóvenes. ¿Dónde comienzan los juegos deportivos? Bueno, comienza justamente a partir de hoy, en las aulas de los profesores de educación física, en los colectivos docentes, colectivos que organizan en las instituciones esas competencias internas dentro del liceo, inter de clases o a través de las categorías. Ahí ya está comenzando el espíritu de los juegos deportivos. Esa es una etapa muy importante donde todos, cada colectivo puede organizar y dar la mayor participación interna, o sea interliceal, que puedan generar ese espíritu que decía. También está la etapa local. Una etapa local que también participan los liceos de la ciudad. La etapa departamental, donde ya los liceos, las instituciones que les estuve comentando. En especial este año tenemos una... Los juegos deportivos van a llegar al ámbito rural. Tenemos una etapa de identificación local que va a ser la liceo de Carahuatá, la UTU y también la escuela agraria. O sea que los juegos deportivos no solamente van a estar acá en la ciudad, sino también que por primera vez vamos a tener una etapa en la ruralidad, que no es para menos, donde se ha formado un grupo para que ellos puedan definir sus deportes que puedan estar representando a la zona, acá en Tacuarembó, en los departamentales. Deportes como el handball, el fútbol, el voleibol, el básquetbol, deportes colectivos que cada institución va a estar participando, el atletismo como deporte individual y después está el tenis de mesa, también el ajedrez como deportes individuales. Las categorías son primera categoría, segunda categoría y este año tenemos la tercera categoría. Es otra cosa que nos gratifica también al equipo organizador que este año esté en la tercera categoría. alumnos que ya han participado, estudiantes que han participado en los procesos de los juegos deportivos, este año tienen la oportunidad nuevamente de estar participando de los juegos, alumnos, estudiantes del quinto año del liceo, que van a poder volver a los juegos, eso también nos gratifica, ayudando a que esa identidad que tienen a nivel institucional, esa autoestima continúe en todo el proceso de formación a través del deporte, a través de las actividades que los juegos deportivos y los objetivos lo ameritan. Comentarles también que está la etapa departamental, una etapa regional, donde nosotros estamos en la región 4, o sea, noroeste del país, con Paisandú y Río Negro. El año que viene ya se va a modificar, vamos a estar conjuntamente con una etapa noreste, que va a ser con Cerro Largo y Ribera, se va a modificar eso. Y después la etapa nacional, que es otra de la cuarta etapa que le decimos nosotros, que prácticamente los nacionales de los juegos deportivos se llevan a cabo en la capital de nuestro país.